Otro, otro pa' Berni Pa' Berni no, es pa' mi Venga, abre el sueño ¡Otra, Alon! Pero falta acá atrás, a ver ¿Qué es eso? Ponte allí, abrirlos allí Una tabla No me jodas Una tabla es pa' Berni ¡Papi! ¿Tú? 2L 2L ¡Latis! ¡Latis! ¿Qué más es? Tengo que lo han traído Una gafa de... ¡Ay, ay! Colores ¡Tío, mira lo que han traído! ¡Toma! El juego ese que dijiste ¿Pero cómo no sabían ser los reyes? Dos papas nueces ¡Portas combas! ¡Portas combas contra los superhéroes! ¡Toma的! ¡Latis! ¡Fue la tablet! ¡Portas combas contra los so motorcycle! ¡Unically men! ¡Gracias!